Militantes del partido Movimiento Regeneración Nacional Morena del municipio de Santiago Ixtayutla acusaron al alcalde y al síndico de aquella comunidad, identificados como Francisco Maldonado Quirós y Serafín Vázquez, de encabezar una banda de asaltantes que mantiene asolada aquella población ubicada en el distrito de Jamiltepec, en la región de la costa. Al amparo de los cargos que ocupan, ambos funcionarios, militantes de la Unión Campesina Democrática, UCD organización adscrita al PRD, coordinan a un grupo de ampones que se encargan de atracar a las comitivas de programas federales como Prospera, que acuden a la población así como a ciudadanos que van a la cabecera municipal, ya sea a retirar dinero o a pagar servicios así lo denunció el delegado de Morena en la localidad, Ericel Reyes Morales. Estamos pegando de los intereses de grupos caciquiles en todo el estado, en Iztayutla gobierna la UCD y vemos que hicieron, van gobernando nueve años la UCD ahí. Pues ellos vienen organizados como ahora sí en la delincuencia, a los apoyos que se dan en el municipio como Prospera, como a los cafetaleros, pues ellos dicen a los asaltantes quien lleva dinero y es ahí cuando vienen los asaltos, desde el municipio se planean los asaltos. El dirigente dijo además que tanto el edil como el síndico actuaban en complicidad con el regidor de Hacienda Francisco Quirós Ruiz, quien en septiembre fue linchado junto con otros tres sujetos en San Pablo, Coatlán, luego de ser sorprendidos cuando asaltaban a pobladores del municipio. A raíz de estas denuncias, agregó Reyes Morales, el ayuntamiento ha comenzado una persecución en contra de militantes de Morena. La UCD gobierna Santiago Extayutla, un municipio regido por el sistema normativo interno desde hace nueve años. La mayoría de los integrantes del Cabildo, además, son integrantes de una misma familia. Con imágenes de Pablo Cruz, informó para MBM Televisión, Álvaro Morales.